Mi mirada está puesta en el que me salvo Somos luz en las tinieblas, la sal del mundo Derribamos la muralla y el mal quebrantamos No guardamos silencio, la voz levantamos Pa'l enemigo no hay break, ya lo malo digo no Atrás te amo el ayer Con menos miedo y más fe, en contra de la corriente Vamos dispuestos a vencer, declarando que vivo para dar gloria a él Con menos miedo y más fe, en contra de la corriente Vamos dispuestos a vencer, declarando que vivo para dar gloria a él La revelación Me amaste, me revestiste, me levantaste del otro y me hiciste Nueva captura para que el mundo sepa que eres real y yo lo testifique Para Dios no hay nadie posible, y si crees todo lo es posible Sigo viendo vale invisible, mi corona es incorruptible Yo voy sujetado a su cuerda de amor, dime quién contra mí si conmigo va Dios Declaro el mensaje de la salvación, que cambia retaura y llena el corazón Dime los tafos, se siente ilusión, predicamos el mensaje a toda la nación El que a la vida trae redención, no nos callarán, él es la solución Alabo su nombre y se siente, su poder que cambie el ambiente Que transforma tu mente pa' lo positivo, cambio radical pa' la gente Por la fe que yo camino, sin verle que yo le sigo Seguimos contando la maravilla y todo lo que te han hecho conmigo Con menos miedo y más fe, encontré la corriente Vamos dispuestos a vencer, declarando que vivo para dar gloria a él Con menos miedo y más fe, encontré la corriente Vamos dispuestos a vencer, declarando que vivo para dar gloria a él Con menos miedo y más fe, por eso fue que me bauticé Criticas al siervo porque fuma hierba y tú no has dejado el café El evangelio es más que gaván y zapatos Jesús me salvó de hace rato, ya salimos del anonimato Yo ando con Manny y tú con Pilato No tengo miedo al dragón, duro como Moise y Yarón Aquí todo el mundo va pa' arriba como dron Somos del cielo, díselo, varón Cristo misina, el estudio caliente como la cocina Yo predicando desde la bocina Que le baje el grito a la vecina Con más fe y con menos miedo Yo con Cristo todo puedo Si tú no entiendes lo que estoy rapeando Entonces prueba lo que pruebo La corona arriba el pelo Abra, ame, sea mi abuelo Mi hermano el tiempo ya se está acabando Cristo viene, agarra el vuelo Mi mirada está puesta en el que me salvó Somos luz en las tinieblas, la sal del mundo Derribamos la muralla y el mal quebrantamos No guardamos silencio, la voz levantamos Pa'l enemigo no hay break Ya lo malo digo no Atrás te llamo el ayer Con menos miedo y más fe En contra de la corriente Vamos dispuesto a vencer Declarando que vivo para dar gloria a él Con menos miedo y más fe En contra de la corriente Vamos dispuesto a vencer Declarando que vivo para dar gloria a él Tafo, Tafo Oye El duro de Nicoya Joseph La revelación Díselo Manny El Spectrum Jajaja Morgan Eh Morgan Estudia La gloria para quien se la merece Jajaja Jesucristo Nosotros somos Instrumentos de Jehová Ey La gloria de papá Mmm Oye La gloria de papá �